Hola, mi nombre es Eduardo López García, estoy cursando el último año del bachelo en Lava Valencia. Yo realicé mis prácticas en Sleek Lab Plus, un estudio de retoque fotográfico aquí en Valencia, trabajando con marcas como Inditex, Camper, El Corte Inglés. Encontré esta empresa porque mi profesor de Lava, de retoque fotográfico, tiene su propia empresa, la ya mencionada Sleek Lab Plus, y me acogió en su empresa, que trabaja con marcas como Inditex, El Corte Inglés, y con fotógrafos en todo lo relacionado con el e-commerce y con el retoque fotográfico. Mis principales funciones en la empresa de Sleek Lab Plus eran las de cualquier retocador fotográfico, que iban desde la selección de los productos a la limpieza de los fondos, retoque fotográfico y un acabado final a las imágenes que iban destinadas al e-commerce. Bueno, como he mencionado ya, mi profesor era parte del equipo de Lava, entonces fue muy fácil que él me aconsejara, que me guiara, fue muy... bueno, me acompañé durante todo el proceso de las prácticas. Lo que podría destacar, que aprendí en las prácticas, fue la especialización a la hora de estar trabajando con imágenes reales que van destinadas a un público general y, bueno, pues familiarizarte con el volumen de trabajo que requiere nuestro mundo creativo, en el que hay muchísimas imágenes, tenemos un tiempo determinado, entonces, bueno, me ayudó a seguir un workflow a la hora de trabajar todos los días con X cantidad de imágenes y, bueno, me hizo sentir más seguro respecto, sobre todo, a mi futuro profesional, a cómo me voy a desenvolver. En el futuro me gustaría, sobre todo, centrarme en el retoque fotográfico, pero también he visto que me gusta mucho la manipulación de producto, que también tiene una parte de diseño gráfico, y, bueno, me gustaría poder llegar a trabajar en una empresa y, en un futuro algo lejano, pues poder llegar a ser freelancer y trabajar con pequeñas empresas o con empresas sin autónomo. Me siento listo, por una parte, porque he aprendido mucho estos tres años, la ha sido un buen empujón a la hora de poder desarrollar mi futuro profesional, me ha centrado mucho gracias a las prácticas, me ha hecho ver a ciencia cierta cómo va a ser mi futuro, mi día a día, lo que yo quiero. Entonces, por una parte, pues sí me siento listo, pero claro, siempre hay que ser pequeña y incertidumbre. Y lo importante, al fin y al cabo, es eso, es siempre trabajar duro todos los días y acercarme lo más posible a la victoria.